El Consejo Deliberante de San Rafael aprobó la instalación de semáforos en dos esquinas de la ciudad, donde constantemente hay accidentes, varios de ellos con finales trágicos. Dichos cruces son los de las avenidas Telesmeneses y San Martín del barrio Constitución y la intersección de Avenida del Trabajo y el Boulevard Los Sauces en la zona sur de la ciudad. La iniciativa del Cuerpo Legislativo apunta a que la provincia invierta e instale ordenadores electrónicos de tránsito, comúnmente llamados semáforos, una alternativa que resulta de rápida ejecución y eficiencia. Es nuestra obligación atender las necesidades de la gente, por eso decidimos avanzar en este reclamo para no tener que lamentar más accidentes, expresaron los concejales en sus considerandos. Está probado que los semáforos reducen significativamente los accidentes de tránsito, tal como ocurre en los departamentos del Gran Mendoza, donde está lleno de ordenadores electrónicos y próximamente se colocarán otros 150 equipos más. Un claro ejemplo de ello en nuestra ciudad, expresan los ediles, es el de la esquina Betirazo y Zapata, donde, luego de la colocación de semáforos en el año 2017, bajaron prácticamente a cero los siniestros viales. Se debe tener en cuenta que en los últimos tres años solo se colocaron cuatro semáforos en San Rafael, por lo que hoy se hace muy necesario incrementar tales ordenadores electrónicos debido a la cantidad de esquinas conflictivas que existen en el conglomerado urbano del departamento, finalizaron declarando los concejales del bloque Somos Mendoza.